Lo tenemos en línea a David Reyes, uno de los integrantes de esta fundación, Río Talamuchita, río que se ha visto nuevamente y lamentablemente afectado por contaminaciones que han llevado a una gran e incontable mortandad de peces. Queremos y mucho este río porque forma parte de nuestra esencia y nuestra geografía y por eso ya le damos los muy buenos días. David, ¿cómo estás? ¿Me estás recibiendo bien? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, David, ¿cómo comienza todo? Nosotros la primera información que recibimos fue esta serie de mortandad que ustedes vieron en un tramo solamente, una pequeña muestra de lo que ha sido seguramente una réplica mayor. Después con el correr de las horas ya finalmente se confirmó y con la intervención del municipio de Río Tercero que efectivamente fue una contaminación de la petroquímica. Así es, Andrés, como estabas afirmando. En un primer momento la fábrica no dio cuenta del hecho, no lo denunció la municipalidad, lo cual creemos que es muy grave. La municipalidad hace un aviso a la población de que había habido un escape de gas, que había sido contenido dentro del recinto, que había sido un escape de lítrico, que había estado contenido y que no había riesgo para la sociedad. Pero la sociedad no está en la ciudad solamente, está en la ribera también del río, tenemos muchos vecinos, incluso asentamientos de gente muy humilde también en barrios muy humildes cercanos al río, que también va a poder haber sido afectada sin ningún problema por lo que fue el daño ambiental ocasionado. La verdad que sí, fue un momento muy complicado para nosotros, tanto para la velocidad que haya pasado, también para cuantificar los daños. Bueno, la verdad que tuvimos el sábado ese anuncio municipal que no daba más que eso, y el sábado a la mañana nosotros, un grupo de integrantes de grupo, se acercó al río a pescar, a transformar un poco el río, dando vuelta, y encontró peces muertos. A raíz de ahí empezamos las comunicaciones con Secretaría de Ambiente, con Policía Ambiental, a dar cuenta del tema porque no estaban al tanto, lo cual la municipalidad nunca le informó, la municipalidad de Río Tercero estamos hablando. Así que, bueno, eso también recayó en reclamos de partidos políticos opositores al ejecutivo. Bueno, denunciaban de ese hecho, justamente, de no haber hecho una debida aviso, una debida aviso a la población de semejante daño ambiental, ¿no? David, ¿qué es? Y, como decías vos, nosotros constatamos el domingo por la mañana, en un tramo del río que comprendía entre los 25 y 30 metros, como para cuantificar y magnificar el daño, ¿no? En esos 30 metros de una sola ribera cercana, o sea, muy cerca a la defluente de Petroquímica de Río Tercero, el daño había sido de 525 peces, contabilizado por nosotros mismos, yo en particular estaba en ese momento, pudimos constatar que había sido esa la cantidad que estaba en ese momento, pero no descartamos que hubo muchísima más cantidad de peces que por la dinámica del río se han sido arrastrados por el río. Entonces, la verdad que la magnitud fue bastante grande y, en realidad, fue la toxicidad muy alta, sobre todo en esa situación, en ese lugar donde fue el escape mismo, el defluente mismo que donó semejante cantidad de ácido nítrico, que fue justamente el producto que se vertió. Lo que no sabemos tampoco es la cantidad exacta, porque también eso está solapando la empresa, no está diciendo exactamente cuánto es, ellos dicen que tienen que contabilizar, hacer una información de cuánto fue el escape, bueno, el demás. En definitiva, el daño fue muy grave, porque afectó, calculamos, entre muerte inmediata, inmediata, en los primeros kilómetros. El primer kilómetro del río, aseguro que no ha quedado absolutamente ningún pez, o por lo menos de consideración. Y hemos visto peces trivianes muy chiquititos que pueden haber sido, bueno, se pueden haber quedado en aguas más quietas, en aguas que no fueron afectadas por este producto, pero en definitiva, en las peces grandes, murieron todos. David, ¿han estudiado o han hablado con algún especialista acerca de cuál es el estado natural del agua hoy? Si esta situación es residual, si esto se termina con esta mortandad que se dio, o si va a continuar. ¿Han tenido alguna información al respecto? Sí, es un momento específico donde se derramó ese producto. Ya el sábado a la tarde estaba todo dentro de los parámetros normales. Bien. Eso fue, tengamos en cuenta que fue el sábado a la madrugada, tipo dos o tres de la mañana. Ya el sábado a la tarde, los niveles de pH por lo menos, y de acidez, estaban dentro de los valores normales, que tiene siempre el río, o sea que está bien en condiciones normales. Pero bueno, eso, como te digo, mata por contacto, porque al ser tan corrosivo, tan cáustico, va generando daños externos a los peces, hasta el punto que no pueden respirar, porque afecta a las branquias y demás. Igual también afectó a la vía acuática en general, invertebrado, flora acuática y demás. Entonces, con el pasar del tiempo y del correr del agua, se fue diluyendo y perdiendo su potencial de acidez. Y bueno, se fue mejorando la calidad de agua a medida que iba avanzando ese producto. De todas formas, como te digo, en pocos kilómetros creemos que ya se ha descompuesto el producto y ha generado, digamos, se ha vuelto a niveles normales la acidez que venía trayendo el producto en ese momento. Y la dilución fue, con el correr del tiempo, los metros cúbicos estaban dentro de los parámetros casi normales, que está abajo el río, sobre todo. También por eso, yo creo que afectó muchísimo más, que si hubiese tenido un caudal de los 15 metros que corresponden, bueno, hubiese sido otra expansión. Creo que en ese momento estaba entre 4 o 5 metros cúbicos por segundo. David, que debería tener entre unos 14 y unos 15 metros por segundo. Te quiero hacer esta pregunta. Digo, ¿sienten que no están amparados como fundación que defiende el río, que el río no está cuidado como merece? Porque esto no es hoy, esto ya se ha dado en reiteradas ocasiones y como bien dijiste vos, si no accionamos desde la fundación, esto no se visibilizaba. Digo, ¿creen y sienten como fundación que este río no está haciendo cuidado como corresponde y como merece? Mirá, lamentablemente nosotros, como todas las ONGs que participamos, que somos ambientalistas básicamente, generamos eso. La idea es generar las presiones correspondientes para que tanto Estado como privados mantengan o traten de mantener los controles pertinentes. A ver, con el paso del tiempo, yo creo que las presiones que generamos las ONGs y la comunidad en general es la única forma para la cual se van sucediendo estos tipos de controles, mejoramiento de frente, y pasa con toda la sociedad. Por ejemplo, si hay una muerte de algún teatón en algún sentido, bueno, ahí pondrán un semáforo, ¿viste cómo es? Siempre reaccionamos ante las eventualidades que van surgiendo. Es así. No es que ponemos primero la seguridad por encima de lo que está, por un potencial, un supuesto mal. Siempre trabajamos como tapando baches, ¿no? Y bueno, se van surgiendo los controles a medida que van siendo noticias o necesidades. Lamentablemente nosotros, como fundación, tratamos de paliar eso. Creemos que, respondiendo un poco a tu pregunta, creemos que sí faltan, obviamente, siempre, que puede estar mejor. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido, ¿no es cierto? Bien. Creemos que si no hubiese sido por nosotros, este acontecimiento hubiese pasado, se ha percibido por la sociedad toda. Estamos de acuerdo. La última que te hago, David, sabemos que desde el 2009, por ejemplo, han hecho una resiembra del dorado, una especie autóctona que se había extinguido. ¿Cómo ha venido ese proceso? Eso, imagino que esto es un retroceso grande, eliminar tantas especies así de un plumazo, pero están continuamente trabajando, ¿no? En el cuidado de la flor y de la fauna. Así es, Andrés. Estamos trabajando hace ya varios años, casi 10, un poquito más de 10 años en realidad. Hoy, por suerte, hace ya un año que usamos fundación, entonces, porque antes trabajamos sobre la agrupación de pescadores con mosca, de tercero, hoy la agrupación de pescadores con mosca se multiplicó a la fundación. Y bueno, trabajamos desde el punto de vista deportivo, de pesca, con la agrupación, y desde el punto de vista del río, hoy la fundación es el que va armando todo este tipo de trabajo. Sí, la verdad es que venimos trabajando fuerte, como te decía, hoy como fundación, anteriormente habíamos hecho siembras. Creemos que las siembras fueron muy buenas en su momento, dieron muy buena repercusión, la agrupación nos empezó a visualizar un poco, y hoy por hoy la fundación no estamos apuntando a la siembra o a la resiembra sobre esto para mejorar. Creemos que se pueden hacer otro tipo de trabajo, el cuidado del medio, y los controles pertinentes de los referentes se harían un punto de trabajar ahora mucho más fuerte que antes. Sí, total. Así que bueno, las presiones van a ser ejercidas por medio, o sea, conjuntamente con la Secretaría de Ambiente, y bueno, la municipalidad tendrá que también responder con lo suyo, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero bueno, va a ser un trabajo muy pormenorizado, ahora en este sentido, y esperemos que las plantas químicas se puedan en contacto con nosotros para trabajar en conjunto. David, un abrazo grande, acompañamos y mucho, así que siempre este espacio disponible para la Fundación y el cuidado de un río, repetimos, tan querido y tan importante para nosotros. Gracias, gracias a ustedes por el espacio que nos están dando. David Reyes de la Fundación del Río Talamuchita, una vez se pregunta, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que se contaminen los ríos? Bueno, es una cadena, es cíclico, y una vez más la Petroquímica Río Tercero, más allá de la sanción económica que se menciona en todos los medios, de 4 millones de pesos, bueno, cuando se les antoja hay algún escape con daños colaterales, y siempre la víctima primera es la naturaleza y nadie la defiende, como la defienden estas organizaciones que han hecho que, por ejemplo, esto tenga una visibilización y sepamos por qué ocurrió lo que ocurrió, esperando, por supuesto, que esto no vuelva a suceder.